¿Se ponen? Ya, vamos a partir Bien Bueno, la canción de nuestro último disco es el Máquifos de Londres que se llama Bienes Cocheta Máquifos de Londres 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 Y si eso sucediera Dándose y juzgar conmigo siempre en letra Vamos a explotar Juntos somos pura y navide Dándose y juzgar conmigo siempre en letra Vamos a explotar Juntos somos pura y navide